¡Negra Samba! Toda la gente me está mirando porque soy capora Toda la gente me está mirando porque soy capora Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Con mi chicotel y mi sombrero puedo enamorar Con mi chicotel y mi sombrero puedo enamorar Quiéreme como sol, ¡Negra! Ardiente como el sol, ¡Samba! Muévete con sabor, ¡Negra! Siente tu corazón, ¡Samba! Bailando caporales, yo te entregué mi amor Bailando caporales, yo te entregué mi amor A bailar mi chagra linda Toda la gente me está mirando porque soy capora Toda la gente me está mirando porque soy capora Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Con mi chicotel y mi sombrero puedo enamorar Con mi chicotel y mi sombrero puedo enamorar Quiéreme como sol, ¡Negra! Ardiente como el sol, ¡Samba! Muévete con sabor, ¡Negra! Siente tu corazón, ¡Samba! Bailando caporales, yo te entregué mi amor Bailando caporales, yo te entregué mi amor ¡Ey! 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 CC por Antarctica Films Argentina